Bienvenidos al curso de negocios internacionales y competitividad En la sesión que vamos a ver a continuación, la idea es revisar las formas de internacionalización a mercados Esto es exportaciones, licenciamiento, franquiciamiento, proyectos llave en mano Y la inversión extranjera directa que puede ser por coparticipación o por propiedad absoluta La idea de esto es mirar cuál es el compromiso que tienen las empresas para llegar a mercados internacionales Es decir, cuál es el riesgo que yo quiero asumir o cuáles son las ganancias que yo quisiera afrontar en un principio Entre mayor riesgo, pues supuestamente habría mayores ganancias, pero también puede haber las mayores pérdidas Entre menos riesgo, pues quizás es más simple a la forma de internacionalización a mercados Pero eso no quita que yo haga un estudio previo para poder acceder a dichos mercados Lo primero que vamos a hacer es revisar cuáles son los problemas a enfrentar cuando se habla de procesos de internacionalización Hablar de qué mercados se debe llegar y cuáles son esas condiciones de los mercados Y también, pues es la pregunta de cuándo entraron los mercados internacionales Luego, pues vamos a hacer una pequeña definición de cada una de las formas de internacionalización Presentando ventajas y desventajas De esa forma podríamos confrontar lo que pasa con los mercados internacionales A medida que yo voy aumentando mi grado de compromiso frente al mercado de destino Dicho esto, pues vamos a comenzar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!